Este camarada dice que en Chalatenango un lote de 15 por 20 que son 300 metros cuadrados anda entre los 300 mil Este camarada dice que en Chalatenango un lote de 15 por 20 anda en los 30 mil dólares, solo son 300 metros cuadrados A veces no nos damos cuenta que es lo que estamos comprando y nunca nos ponemos a pensar cuánto estamos pagando por metro cuadrado Si en realidad si eso vale, y eso es barato, hay ciertas áreas que valen muchísimo más Estamos pagando 100 dólares por metro cuadrado, cuánto te va a salir una construcción de una vivienda de 2 cuartos, 3 cuartos, algo pequeñito ¿Qué te puede caber en 300 metros? Con un baño decente, con letrina ahí atrás ¿Cuánto te va a salir ya terminada esa construcción? Por metro cuadrado Es demasiado Pero lastimosamente los que estamos en otros países somos los responsables de eso Y los que les ponen los precios, más el que paga por esos precios Porque, dime tú, ¿quién en su santo juicio, decía mi abuela, ganando 20, 15, 25, 30, 35 o 40 dólares al día Va a poder pagar una vivienda de esas O un terreno de esos A lo mejor se va a ir a enjaranar al banco y nunca lo va a pagar Porque es como ir a sacar una refrigeradora Y todo el tiempo pasas pagando los intereses Y no tiene sentido Es demasiado caro el metro cuadrado Están pagando 10 dólares por el metro de tierra cuadrado Es muchísimo dinero Y así hay gente que no le anda poniendo pero y lo compra Pero el problema es que estamos jodiendo a otros A otros que con mucho esfuerzo Quieren obtener un pedacito de tierra para poder hacer sus casas Así es de que Y la única manera que esto se puede arreglar es que hoy Algo tiene que ser El presidente que está haciendo un excelente trabajo Ya sea que las empresas comiencen a construir mucha vivienda Y llenen el mercado viviendas Que la gente las pueda pagar No con esos precios exagerados Yo entiendo que el material es caro Porque la mayoría de material va de otros países Pero no es comparado con los precios que te están pidiendo Casas pequeñitas en los cantones Y gente tiene valor de 80, 100 Y hay gente que más Una casa por muy grande que tú la hagas Y si la estás vendiendo en el cantón No esperes que vas a recuperar ese dinero Por esa gran casa que estás haciendo No Tal vez estamos haciendo casas Que deberían de estar en otras zonas No es así Está carísimo Gracias por ver el video